Bachillas que vas boleando Arroyo de fruto al sol Trabajando en el campo Como jugando pájaro en vuelo Trabajando en el campo Como jugando pájaro en vuelo Misterios de nido pobre Tientito enhebrando luz Pollerito sin culpa Flor de inocencia La sombra sin sombra Vientito de los caminos Volando te vas Igual que los duras nidos Que crecen por ahí no más Soles de infancia Soles maduros Soles como un pasto más Con alas Vas de mariposa Torcaza del monte azul Vas gastando los sueños Día tras día Vida por vida Vas gastando los sueños Día tras día Vida por vida Te hiciste montando en pelo Y tu hombre Y tu hombre se anticipó Un silencio que canta Flor en tu pecho Mate de leche Vientito de los caminos Vientito de los caminos Que crecen por ahí no más Soles de infancia Soles madurosos Como un pasto más Vientito de los caminos Vientito de los caminos Gracias por ver el video.